Líder mundial en soluciones de higiene para la hostelería, también de la limpieza para el hogar, cuidado personal y la salud. Está presente en más de 180 países, con marcas número uno en el mercado y manteniendo su compromiso de desarrollo bajo los principios de sostenibilidad y responsabilidad con el medio ambiente. Rekit Benkiesel ha apostado firmemente por el apoyo al asociacionismo empresarial hostelero. Reconocimiento de FER a empresa para Rekit Benkiesel. Entrega el premio José María Rubio, recoge el galardón Martín Gürtel-Hoss, director de ventas para Europa de Rekit Benkiesel. Buenas noches a todos. ¿Por qué se merece un premio de hostelería una empresa de limpieza? Pues yo creo que nuestro trabajo es pasar desapercibido. Si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, el hostelero y el cliente no se fijan. Y por eso, este premio lo quiero dedicar a mi equipo, que hace que pasamos desapercibidos, que hace que los manteles en los restaurantes salen limpios, que tenemos unos cristales brillantes y fantásticos. Muchas gracias. Gracias.